Estuve pensando que sería mejor no vernos por un tiempo No pienses que eso es en serio, no, pero se puso muy intenso ahora Y cuando empiezas a crecer, me parece que nadie puede pedirlo Lo que a mí me creció de vos, creo que debe ser el ritmo Estuve pensando que sería mejor no vernos por un tiempo No pienses que eso es en serio, no, pero se puso muy intenso ahora Y cuando empiezas a crecer, me parece que nadie puede pedirlo Lo que a mí me creció de vos, creo que debe ser el ritmo Y eso es que eso es en serio, no, pero se puso muy intenso ahora Y cuando empiezas a crecer, me parece que nadie puede pedirlo Lo que a mí me creció de vos, creo que debe ser el ritmo Y cuando empiezas a crecer, me parece que nadie puede pedirlo Y cuando empiezas a crecer, me parece que nadie puede pedirlo